Bueno amigos, bienvenidos a esta séptima etapa del Rally de Alemania. Estamos ya a dos etapitas para terminar. Nos queda por delante 10 kilómetros, 810 metros en el día de hoy, con un 62% de hormigón, un 35% de asfalto y un 3% de empedrado. Y los que seguís este Rally de Alemania sabréis que estamos primeros en la clasificación por delante del italiano Costa a 11 segundos. Por lo tanto vamos a intentar que esta etapa sea exactamente igual de positiva, por lo menos que no perdamos ese primer puesto y esa ventaja en caso de que no consigamos llevarnos la etapa. 29 minutos, 37 segundos de reparaciones. Vamos a acceder directamente a la etapa, no vamos a esperar más para que... Ahí lo llevamos. 5, 4, 3, 2, 1. Izquierda a 6, 80 por la red. Tiro de 8 a 3, media larga, no atajes. 60, logo, apajo, giro de derecha 1. Sigue lado derecha, sobre loma. Giro izquierda a 1, no atajes. Loma, giro cerrado, derecha por väl, no atajes. Criado derecho 4, muy larga, sigue giras cuadro izquierda, 9 atajes. Izquierda 6, giras 5, 10 atajes, 5 30. Giro izquierda, 10 atajes. 60, lado. Derecha 1, 10 atajes, cierra con la D. Casi los pasamos a ir No golpeamos nada Lo quedamos muy parados Seguro izquierda para el giro de segundo, no atajes 60 para la derecha 35 larga, no atajes Giro izquierda, no atajes Se abre 100 9, 300 para la derecha Ojo izquierda, no atajes, no atajes Ojo izquierda, no atajes Giro derecha 1, no atajes, se cierra para Loma Esquerda 6, 90 para D Ojo cuidado, izquierda 1, 80 Loma, Casi cruce Loma, 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 Loma Loma, 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 Casi cruce 6, izquierda 1, Casi cruce 100 Derecha 6, 80 10, izquierda 1, no atajes 10 por la D, Casi cruce Loma, Loma, Loma Giro izquierda, derecha No atajes De ahí fallo, hemos tenido 80 Ojo izquierda 6, pasa cruce Sigue, Giro escuado derecha No atajes, Zephan salida, pasa cruce 1,5 Y izquierda 6, 80 Giro escuado derecha Giro hacia la izquierda, 80, pasa a veces Izquierda 4, larga, 80, ojo, hacia la izquierda, 6, no atajes, franja, salida, 100 Giro, derecha 1, no atajes, sigue por dentro, larga, esa salida, arriba Derecha 5, sigue 100, izquierda 5, sigue 150, sobre el homo Giro, horquilla derecha, no atajes, izquierda 5, larga Giro, horquilla abierta, no atajes Sigue a la derecha, sobre el homo, 100, por KD, pasa a crucer Derecha 6, por 1, no atajes, izquierda 5, larga, no atajes Justo de contra, 150, por la derecha Giro, derecha, no atajes, se abre Giro, derecha 3, no atajes Giro, derecha 4 Giro, izquierda 4, 80, luna, 80 Derecha 6, vale, izquierda 6 Derecha 6, 80, curado, salto, pasa a crucer 100 Pasa a crucer, pasa a crucer 100, izquierda, hacia la derecha Giro, horquilla, derecha Giro, horquilla, derecha Giro, horquilla, izquierda, no atajes, 150, por la D Giro, derecha 1 Giro, derecha 1 Giro, salta, salta, suena, se cierra, 100 por la D, pasa a crucer, 100 por la D, pasa a crucer Sigue a su lado Sigue a su lado Sigue a su lado Ojo, siguiendo a la izquierda, para la derecha 5, 5, 1, giros por la derecha, no atajes Giro, horquilla, derecha, no atajes, 80 10, 4, 8, no ataces, 15 lados, izquierda, no ataces, gira derecha, 5 y larga, 400, pasacruce, gira derecha, 1, no ataces, gira derecha, 1, no ataces, izquierda, 5, sigo 80, 100, para adentro, derecha, 6, sigo 9, 500, abajo, fuera, gira derecha, 1, no ataces, abajo, sigo 10, rojas, salida, 100, y lo más y ruso, sigo 10, rojas, izquierda, no ataces, 5, 1, no ataces, 5, 1, meta, venga, llegamos a la meta, con dos últimos sectores, muy buenos, guau, 3 segundos, 381 por delante de Costa, vamos a guardar la repetición y vemos cómo estamos en la clasificación general. Bueno, pues ya tenemos la repetición de esta etapa y estamos en la general a 15 segundos de Costa, por lo tanto nos queda una etapa, solamente una etapa y tenemos 15 segundos de ventaja sobre Costa en la clasificación general para hacernos la primera plaza de este Rally de Alemania en el Campeonato de Profesionales, pero eso lo veremos, amigos, en el último vídeo de este Rally de Alemania, que será en el próximo vídeo, evidentemente, como os he podido decir, ¿no? Nosotros lo dejamos, darle al like porque creo que está mereciendo la pena este Rally de Alemania, lo estamos haciendo bastante bien y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, de Ailandres.